¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Como siempre es un placer saludarlo y recibirlo aquí en esta transmisión de Cripton Televisión, en esta fría mañana de sólo 17 grados centígrados, vaya que nos cambió el clima, pero de una forma extrema. Como siempre me da mucho gusto saludar a mi compañero José Luis Vidal. ¿Qué tal Angélica? Muy buenos días. Sí, así es, una mañana fría aquí en la capital del estado, en la capital de San Luis Potosí. Tuvimos un fin de semana lleno de lluvias y de frío, el frente frío número uno que ya entró a territorio nacional. Y bueno, pues darles la bienvenida a todos ustedes, amigos de todo el estado, particularmente de la zona huasteca, de la zona media, que nos siguen a través de las emisiones de Cripton Televisión, a través de nuestra propia señal por internet y a través de los sistemas de cable que amablemente repiten nuestra señal. Así es, José Luis. Y bueno, ¿qué te parece si entramos de lleno al tema que nos atañe esta mañana? Y aunque no es el deseo de que alguien haga uso del sistema de justicia penal, bueno, creo que es importante que todos tengamos conocimiento de la nueva reforma, porque en un momento dado de la vida todo puede suceder o porque podemos estar capacitados incluso para orientar a algún amigo, algún familiar que se encuentre en esta circunstancia. Así como cada mañana nos da mucho gusto recibir a nuestros invitados especiales, en esta ocasión damos la bienvenida a la licenciada Irma Rodríguez Aranda. Ella es secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado. Buenos días, licenciada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bienvenida, licenciada. Gracias. Y sí, antes de entrada al aire nos platicaba la licenciada respecto al frío y fuera del tema, que es el frente frío número uno, pero pues los últimos frentes fríos acaban de ir de la temporada pasada. Sí, exactamente. Pero bueno. Ya volvió a sacar la chamarra, ya por ahí el edredo nuevamente, pero bueno, esperemos que esto sea pasajero y que todavía tengamos un poquito de calor. Y esperemos que no afecte al nuevo sistema de justicia penal, seguramente no. Pues le damos la bienvenida, licenciada, y queremos pues entrar en el tema que nos platicara. ¿Qué es el nuevo sistema de justicia penal acusatorio? Sabemos que ya entró en Matehuala, fue el primer municipio donde entró en San Luis Potosí, si no estamos mal, y de ahí entró en Río Verde, en Ciudad Valles, ¿verdad? Platíquenos qué es este nuevo sistema. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Y sí, efectivamente, el nuevo sistema de justicia penal sabemos, bueno, que se emana de una reforma constitucional del 18 de junio del 2008. Los mismos transitorios respecto al tema, da a todo el Estado mexicano un término de ocho años que vence el 16 de junio del 2016, en donde, bueno, el sistema penal acusatorio sabemos que va a cambiar. Ahorita conocemos que es escrito y es un poco más tardado. Efectivamente, la misma gente normalmente se queja al ser atendido por la Procuraduría, a cualquier dependencia de gobierno en atención a lo que es el sistema penal. Ahora, el sistema penal acusatorio lo que viene es a tratar de agilizar los trámites, va a ser totalmente oral, va a haber partes, algunas escritas, pero sin embargo, todas las audiencias son orales, se le va a dar intervención, aparecen nuevas figuras, por ejemplo, el asesor jurídico, antes únicamente el Ministerio Público fungía como coadyuvante o las personas podían o el abogado podía fungir como coadyuvante del Ministerio Público para hacer una investigación. Ahora, la misma Constitución y la reforma de nuestro Código Procesal mete una nueva figura que es el asesor jurídico, en donde toda la víctima podrá en un momento dado ser asesorado desde el inicio de un procedimiento penal hasta finiquitarlo. Asimismo, bueno, se pretende que este sistema de justicia tengan en igualdad las partes, tanto la víctima como el imputado finalmente presenten sus pruebas, sea ante un juez, es oral, es público, de hecho incluso les dan intervención a los medios de comunicación que son importantes, porque incluso ustedes son los que van a vigilar que el sistema penal acusatorio funja como deba. Otra de las funciones o beneficios que yo le veo al sistema penal acusatorio son los mecanismos alternos de solución de controversias. Por ejemplo, los mecanismos alternos ahorita se les invita a las partes y no necesariamente necesitas irte a un juicio oral. Recordemos un poco que el sistema penal acusatorio tiene tres etapas, uno la investigación, la segunda la etapa intermedia y por supuesto la tercera etapa la de juicio oral. Comúnmente la conocemos como juicio oral, pero realmente el término correcto es el sistema de justicia penal. Y efectivamente el Estado mexicano pretende que hasta el final se vaya a un juicio oral o que en ningún caso, o sea el 3% únicamente de todo el 100% que se va a iniciar con un sistema penal, sea los mínimos asuntos que se vayan a un juicio oral. Que todo se resuelva en las primeras etapas y que pueden ser los mecanismos alternos de solución de controversias en donde se les invita tanto a la víctima como al acusado dialogar y resolver el conflicto de fondo, que únicamente nada más dan la misma oportunidad tanto a la víctima como al imputado de desahogarse o referir, sabes que si te llevaste, no sé, me robaste, efectivamente te pago la reparación del año, pero me comprometo además a no molestarte. Entonces la pretensión del sistema es de que terminen los conflictos antes y que incluso sea lo mínimo que llegue a juicio oral. Recordemos ahorita el día de hoy, incluso los costos, lo que se pretende también es los costos, porque sabemos que nosotros como ciudadanos al pagar nuestros impuestos, nosotros estamos en un momento dado dando manutención a la gente que está dentro de los cerezos o los sepredesos en este caso. Se pretende que esa comunidad sea menos y que efectivamente se le repare el daño a la víctima. En este caso, si la pretensión es eso, que la víctima obtenga el beneficio y quede conforme con lo que haya quedado acuerdo con el, en este caso el imputado, y que el imputado también en su momento recibe el castigo. No tenga que ingresar a una cárcel. Y que finalmente ahorita nos dolemos de que muchas veces entra una persona por un delito menor y sale con un conocimiento de más delincuencia. Así es. Licenciada José Luis, yo creo que todos conocemos o hemos escuchado casos muy cercanos en donde una persona ha sido víctima de algún delito y realmente el ir a presentar una denuncia entre el Ministerio Público pareciera que fuera una penitencia o su karma o mucha gente realmente desiste de hacerlo porque ya no confía en las autoridades. ¿Cómo va a cambiar esto desde el momento en que una persona, la persona ofendida, quiere hacer uso de este recurso que es la querella? Claro que sí. Bueno, se le va a invitar. De hecho, en la Procuraduría existe una unidad de atención temprana en donde se le va a atender un servidor público. El servidor público lo canaliza dependiendo si se trata de delitos de querella necesaria en este caso, bueno, se le canaliza a un Ministerio Público que puede mediar o conciliar, ahí es en donde se le cita al imputado, en donde pueden tener la oportunidad de dialogar con la víctima y en este caso el imputado, ambos, y es cuando se va a resolver un poco más temprano el tema que traen, que sea un robo, un delito de lesiones, amenazas, en fin, yo creo que es lo que pretende de atenderlos y que sea más rápido y más ágil. ¿Realmente la figura del Ministerio Público va a continuar? Claro, claro. De hecho, incluso, fíjate, bueno, es una muy buena pregunta, de hecho, el sistema penal acusatorio está integrado igual para lo que es las partes que intervienen, por supuesto, es el Ministerio Público, el juez, en este caso San Luis Potosí, en las primeras etapas es juez de control, ya en un momento dado cuando se juzgue o llegue a un juicio oral, son tres jueces, que es el tribunal de juicio oral, es el defensor, es el asesor jurídico, es en un momento dado, por supuesto, pues la víctima, el acusado en este caso, esas son las partes que intervienen en el nuevo sistema, siguen vigentes las figuras que ahorita actualmente conocemos, sin embargo, tienen capacitación sobre el sistema penal acusatorio. Recordemos que esa es una de las ventajas también que yo le veo al nuevo sistema, pues al nuevo sistema, porque incluso en este caso antes, el acusado podía estar asistido por una persona de su confianza, ahora te obliga a la Constitución que tienes que tener, tienes que ser técnico en la materia, o sea, efectivamente ser abogado, titulado y además tener conocimiento sobre el sistema penal acusatorio. Muy bien. Licenciada, este, como lo mencionaba hace un momento Angélica, en México la verdad es que si algo le tememos es al actual sistema judicial o por el cual se imparte justicia, lo consideramos como un monstruo de mil cabezas y nadie quiere entrar en, nadie quiere tener un problema, nadie quiere verse involucrado actualmente con este sistema de justicia que hay, sabemos evidentemente que hay excelentes servidores públicos, excelentes funcionarios, pero con este nuevo sistema de justicia penal, entonces México está dando un salto gigantesco o enorme en esta materia. Efectivamente, bueno, porque se hace más transparente, es más rápido y la pretensión es de que se arregle la situación más pronto y efectivamente, o sea, realmente dan la oportunidad de que la persona se pueda acercar a los servidores públicos. Ahorita, incluso desde el 2010, recordando un poco, bueno, sabemos que la reforma se da en el 2008, aquí en San Luis Potosí se crea el Consejo de Coordinación del Sistema Penal Acusatorio en el 5 de febrero del 2010. Recordemos que el Consejo de Coordinación está integrado por los tres poderes de gobierno, que tanto el Poder Legislativo, el Ejecutivo y por supuesto el Judicial, en donde tienen una participación activa dentro del sistema o el Consejo de Coordinación, es el que define qué es lo que se va a hacer cuando se gestiona los recursos. La Secretaría Técnica únicamente es la que gestiona y coordina a las operadoras. Las operadoras del sistema también hay que recordar que, bueno, que es Procuraduría, Defensoría, CAVID, ahora Comité Estatal para Víctimas del Delito, sí, por supuesto la Defensoría Pública, Seguridad Pública, la triada, como mencioné, la Procuraduría, que es el Ministerio Público, los peritos y por supuesto la Policía Ministerial. Entonces, realmente esos son los operadores, pero recordemos que el Consejo de Coordinación es integrado por los tres poderes de gobierno. Bien, tengo por aquí unos datos, si me permiten. Según la Universidad de las Américas de Puebla, entre los países más corruptos, México está tristemente en segundo lugar de 59 países integrantes de la ONU, solo abajo de Filipinas, y se dice que 8 de cada 10 denuncias quedan impunes. Realmente, licenciada, la impunidad y la corrupción se ha vuelto una práctica, un comportamiento común, qué lamentable de verdad. ¿Por qué debemos confiar en que esto va a cambiar? ¿En qué va a consistir la profesionalización, la sensibilización de los servidores públicos desde que reciben a las personas que están siendo afectadas? Yo creo que en ese sentido, Angélica, es primero invitar a las personas que se duelen de alguna situación, en este caso de que hayan sido víctimas de un delito. Lo que ha hecho el Estado mexicano es capacitar a los operadores para que enfrenten al sistema penal acusatorio, para que sepan de qué se trata, para darle la facilidad a la gente, es más transparente. De hecho, incluso, como ahorita, es efectivamente, incluso ahorita se graba, entonces realmente la intervención de todas las partes es en el momento, incluso en cualquier audiencia debe de estar presente el juez, debe de estar presente el Ministerio Público, debe de estar presente. Entonces, difícilmente, o sería ya hacerlo más tremendo, o sea, no tener, ahora sí que es más difícil equivocarte incluso porque te tienes que profesionalizar. Entonces, es más transparente. En este caso, el sistema penal acusatorio, finalmente lo que se va a ver es que se va a ver cuando el abogado, tanto llámese juez, llámese Ministerio Público, Defensa, o incluso los abogados litigantes que estén en el lugar de ya sea como asesor jurídico o bien incluso como defensor de un imputado, debe haber una capacitación. Y es más transparente porque finalmente el arreglo es en una sala de juicio oral, en donde todo va a ser más transparente. Bien, bien, bien. Ahora bien, ¿cuánto tiempo va a transcurrir? Yo sé que depende del delito, depende de muchas cosas. Claro. Pero realmente se va a agilizar, vamos a dejar de ver ese montón de documentos, de expedientes que quedan ahí rezagados en los cajones guardados con llave. Licenciada, ¿realmente sí va a ser más ágil? Sí, Angélica, mira, yo creo que incluso ahorita, simplemente, ahorita si nos vamos a Matehuala, como bien dijo hace unos momentos, efectivamente inició en Matehuala y de hecho incluso ahorita, si no mal recuerdo, más de la mitad de los asuntos que se han presentado en Matehuala han sido resueltos en mecanismos alternos de solución de controversias. Realmente los que se van a un… continúan con la investigación, por ejemplo, es la violencia familiar, que es uno de los delitos que se da más en el altiplano, que es un delito que no es conciliable por la naturaleza del delito. Pero, sin embargo, hay lesiones, hay amenazas, que son delitos menos graves y que finalmente lo que quiere la persona es que las dejes de molestar o que incluso pagues la reparación del daño. Entonces, realmente todos los asuntos en lo que va a Matehuala, a Río Verde y por supuesto en Valles, han sido acogidos a las primeras dos etapas o incluso a la primera etapa que son mecanismos alternos y se han solucionado ahí. Y de hecho incluso va a un cúmulo, yo creo que de un 100%, yo creo que a lo mejor va a un 2% de lo que va a continuar con la investigación, porque son delitos mayores o delitos más delicados en donde por alguna razón no se han resuelto en mecanismos alterno. Es decir, ya. O que no son, perdón, o que no son factibles de que sean mediables o conciliables como en el caso de violencia familiar, ¿no? Es decir, ya está demostrando su eficacia. Claro, sí, claro. Y de hecho incluso efectivamente inicia, recordemos fechas, inició el 16 de, perdón, el 30 de septiembre del 2014 en Matehuala, incluso la primera judicialización de una carpeta de investigación fue hasta el 8 de diciembre del 2014. No por esto significa que el sistema no esté funcionando, al contrario, es porque todos los asuntos que se han estado ventilando han llegado a la unidad de atención temprana y se han resuelto en las primeras etapas del sistema. Ajá. Y el resto del estado, bueno, hablando en este caso de la capital y, no sé, Tamazunchale, por ejemplo, ¿cuándo entraría en vigor? Claro que sí. Fíjate que el Consejo de Coordinación se reunió el día 17 de agosto y se determinó la gradualidad del sistema y, bueno, recordando, el día 30 de septiembre del 2014 arranca en Matehuala con delitos de querella necesaria únicamente. Ok. Y fue hasta el 1 de diciembre del 2014, perdón, en donde arranca con todos los delitos el Matehuala. Ya, completo, al 100%. Al 100%. Y lo que es Río Verde arranca el día 16 de diciembre del 2014 con, únicamente con delitos de querella necesaria y arranca hasta el 27 de marzo con todos los delitos también Río Verde. También ya está al 100%. Al 100%. En Valles arranca lo que es únicamente delitos de querella el día 27 de marzo del 2015 y está por el día 23 de noviembre próximo, perdón, el 15 de agosto. Perdón, el 15 de agosto arrancó con todos los delitos Valles. Entonces, tenemos tres zonas en donde ya conocen todos los delitos. Ahora, el día 23 de noviembre en Tamazuchal y Tancán Huiz arranca con todos los delitos ambos municipios. Se hizo un ejercicio, incluso los consejeros es lo que vieron y recordando lo que es Procuraduría, Defensoría, Cabit y por supuesto lo que es Poder Judicial referían incluso hasta para disminuir costos, van a arrancar el 23 de noviembre en Tancán Huiz y Tamazuchal con todos los delitos. Porque finalmente, bueno, lo que es Procuraduría y Defensoría ocupará los mismos elementos que tiene actualmente, sin embargo ya capacitados sobre el nuevo sistema. Y lo que es aquí en Ciudad Capital, arrancamos el día 31 de marzo del 2016 y lo que es Santa María y Salinas de Hidalgo. Y por supuesto hasta el 10 de junio del 2016 estaríamos arrancando en las demás bases que es Cárdenas, Guadalcázar, Cárdenas, ahora sí que todos los demás distritos judiciales, recordemos que son, bueno, son 58 municipios lo del Estado, son 13 distritos judiciales y fueron divididos en cuatro regiones. En región, la región una que es San Luis Potosí, dos es Matehuala, tres es Ro Verde y cuatro es Ciudad Valles. Así estaríamos arrancando y cumpliendo con el término fatal que es el 18 de junio del 2016. Es lo que le iba a decir, entonces vamos en tiempo, San Luis Potosí va en tiempo afortunadamente. Claro, de hecho incluso, bueno, o sea, no estamos manejando lo que es la infraestructura porque muchas veces decimos, bueno, no hay una infraestructura sobre el sistema. Eso iba a comentar. Sin duda, todo este proceso se lleva tiempo. ¿Por qué? Porque hay que capacitar, hay que profesionalizar. Claro. Pero también recuerdo que semanas atrás en entrevista el diputado Cristó Jono Sánchez Lara nos explicaba que también había que buscar partidas presupuestales para hacer la infraestructura adecuada, por ejemplo, para desarrollar los juicios orales. Claro, por ejemplo, bueno, ahorita hoy en día sabemos que Matehuala efectivamente son dos inmuebles que ya son propiedad de gobierno del Estado. Cuando se descubre y hacer las investigaciones respecto al tema de infraestructura, efectivamente, únicamente era gobierno del Estado era dueño o Poder Judicial, en este caso, el del 5%, todo lo demás lo arrendaba. Entonces, finalmente se tuvo que hacer un trabajo de búsqueda de terrenos, comodatos, incluso donaciones de los mismos. ¿Aquí en la capital? Aquí, aquí se promovió lo que es la solicitar un comodato del inmueble de Vallejo 215, donde ocupaba anteriormente el Poder Judicial Federal, las instalaciones en frente del antiguo congreso, en donde está ahorita, actualmente se cedió en comodato, está en trámite del comodato y arrancaría ahí únicamente, incluso se tiene pensado adecuar ahí con todas las operadoras o bien incluso poner otras salas de juicio oral al lado del Cerezo, adecuando dos juzgados desde el sistema tradicional y finalmente arrancar ahí, en capital. En Río Verde, lo que se hizo en Río Verde, Valles y, sí, Río Verde, Valles y, bueno, y Tamasuchale, que se está haciendo porque ya se está trabajando sobre el tema, se arrendaron inmuebles, por ejemplo, en Río Verde ya incluso hace dos semanas se inauguró las instalaciones de la unidad de atención temprana porque se había arrendado, sin embargo, se terminó la infraestructura, se amplió lo que es la Procuraduría Regional y ahí quedó toda la unidad de atención temprana. Ahora, lo que respecta a la sala de juicio oral, esa efectivamente ahorita está arrendada, sin embargo, bueno, se está presentando, presentamos un proyecto de cuatro proyectos de infraestructura en la Federación, fueron autorizados el 18 de marzo, los cuales incluso próximamente estará el comité técnico reuniéndose para arrancar con la infraestructura de lo que es el Centro de Justicia de Río Verde, ahí serían dos salas de juicio oral, prácticamente sería un edificio espejo como el que está en Matehuala, ya nada más a lo mejor hacer algunas adecuaciones de acuerdo a las necesidades de las operadoras. Lo que es en Valles, se va a hacer unas tres salas de juicio oral y, por supuesto, una en Tamasuchale, en lo que es al lado del Cerezo, una sala de juicio oral. Son proyectos y la unidad de atención temprana en Ciudad Valles también, son proyectos que fueron autorizados el 18 de marzo de este año y, posteriormente, presentamos otros proyectos en donde tendrá una participación el Estado poniendo la mitad de los costos, esos son proyectos de 98 millones, los cuales le corresponderá poner 49 millones al Estado de San Luis Potosí. Y, posteriormente, el día 12 de agosto de este año, nos han autorizado otros tres proyectos de infraestructura, que es la unidad de atención temprana de Cárdenas, en un inmueble, o más bien dicho, en un terreno del Ejecutivo, en donde se llevará a cabo la unidad de atención temprana y albergará a Procuraduría, Defensoría y, por supuesto, a CAIP. Y, lo que es las adecuaciones de la Subprocuraduría Regional de Tamasuchale, donde también albergará la unidad de atención temprana y también la Defensoría Pública aquí en San Luis Potosí. De hecho, son proyectos que se presentaron y autorizaron por la Federación, en donde el Estado tendrá la participación de ponerla el 50% del total del costo de los proyectos. Incluso, aquí lo que es interesante, finalmente, bueno, el Ejecutivo estaba interesado de cumplir con el mandato constitucional. Por esa razón, se me indicó continuar en la búsqueda de inmuebles para hacer adecuaciones. O sea, finalmente sabemos que la gradualidad ya se votó por parte de los integrantes del Consejo. Sin embargo, pues hay que continuar. De hecho, ahorita se tiene ya arrendado los dos inmuebles que albergarán las instalaciones de las unidades de atención temprana, como el Centro de Justicia, por supuesto, en Tamasuchale y en Tancanguitz. Finalmente, vamos haciendo trabajos con independencia paralelos al momento de que autoricen el recurso, que baje el recurso federal para la infraestructura en su momento para esos inmuebles. Ahora, también hay un trabajo muy importante de capacitación para tanto el personal del sistema como para incluso abogados, incluso para medios de comunicación. Platíquenos un poquito de esto. Claro que sí. Fíjate que en capacitación, yo creo que desde que resultó la reforma del 2008, las operadoras empezaron a recibir capacitación sobre el tema. Posteriormente, ya cuando le toca al Consejo de Coordinación participar y gestionar el recurso ante la CETEC federal para que baje al Estado, finalmente se sumó a lo que estaba haciendo por supuesto Procuraduría y Seguridad Pública con el recurso FASP. Finalmente, bueno, se ha beneficiado a todas las operadoras en donde incluso el año pasado fuimos de los primeros estados en donde gestionamos recursos para capacitar también incluso abogados litigantes. Hoy en día también se continúa con plataformas en línea en donde puede participar el abogado litigante, en donde pueden meterse a la página de CETEC federal, en donde se les puede mandar mayor información para que puedan participar en lo que es el recurso de capacitación para ellos. Y las operadoras, tanto la triada de investigación, que es el ministro público, el perito y la policía, lo que son los jueces, jueces de control, incluso el personal auxiliar que va a tener el juez de control, lo que es la defensoría, lo que es CAEP, todos ellos han recibido capacitación desde el 2010, a la fecha. Licenciada, sin duda hay servidores públicos, como hace un rato decía mi compañero, que hacen muy bien su trabajo, que lo hacen muy profesionalmente, realmente todos los días, pero también seamos honestos, hay servidores públicos quienes, yo creo que les falta incluso esa parte de sensibilidad, volvemos a lo mismo. ¿Qué va a pasar con el ejército de servidores públicos que hay en el sistema judicial? ¿Van a hacer una valoración? ¿Van a, no sé, se me ocurre, llegar a prescindir incluso de servicios de algunos de ellos que no tengan el perfil para estar fungiendo en una mesa de ministerio público o incluso como abogados? ¿O va a buscarse precisamente que sean capacitados y permanecerlos ahí? Sí, fíjate que ahorita más que nada lo que están haciendo las operadoras, porque ya depende de ellos, es ahorita están capacitando, sin embargo incluso es importante por ejemplo que la víctima o el mismo imputado, sabemos que cada una de las instituciones que están involucradas en el sistema tenemos órganos de control, en donde incluso nosotros como víctima podemos asistir y decir, porque muchas veces lo que sucede es de que la víctima o el imputado o familiares de las personas que intervienen nos quedamos callados, entonces finalmente únicamente lo conocemos por portavoz de la gente que nos dolemos o lo decimos a algún medio de comunicación muchas de las veces, sin embargo es importante legalmente actúes y que finalmente participen o acudan ante los órganos de control para en un momentado presentar las quejas y ese es darle armas tanto a los titulares de todas las instituciones para efecto de proceder contra ese servidor público, si finalmente nosotros nos dolemos de que híjole me trató mal, me pidió dinero, pero si no lo denunciamos de manera oficial, finalmente no le damos ninguna arma a los titulares de las dependencias para poder dar de baja a esos malos elementos o a esos malos integrantes de las dependencias que hoy estamos involucradas en el sistema penal. Muy bien, ahora bien, hablando de los juicios orales, hay muchas dudas, realmente se especula mucho, van a ser como los vemos en televisión en donde está el juez ahí enfrente, la víctima, el victimario, va a haber personas que estén fungiendo como jurados, perdón, no como jurados, como… Ajá. Sí, sí son jurados. Finalmente, finalmente ese es en donde se ve en Estados Unidos, así funge el sistema penal para ellos. Para nosotros, únicamente vas a encontrar, tú entras a una sala en donde encontrarás siempre a una persona que está al frente que es el juez, va a estar lo que es el defensor, va a estar incluso con el imputado, muchas de las veces o siempre, va a estar al frente de ellos, va a estar otro escritorio donde se va a encontrar el Ministerio Público con la víctima y atrás nos vamos a encontrar los que queramos participar como público, incluso medios de comunicación. Entonces, finalmente esa es la forma. Finalmente el que va a determinar la sanción va a ser el juez, pero después de haber valorado todo lo que ofreció tanto la víctima, por conducto del Ministerio Público y por supuesto la defensa, por conducto de la defensa, la víctima. Con la asistencia de testigos incluso. Claro, claro, de hecho se va a desahogar, incluso ahorita la prueba reina efectivamente es la testimonial. De hecho, incluso tanto los peritos, por eso es importante la capacitación, porque hoy en día el perito actualmente, por ejemplo, el perito emite su dictamen por escrito, lo entrega, lo ratifica y ya. Y precisamente la presencia de público, de ciudadanos que quieran tener acceso a ese tipo de audiencias y de la prensa misma va a provocar sin duda la transparencia en el proceso. Claro, claro. Y de hecho incluso en ese se va a interrogar, el testigo incluso ahí va a ver si efectivamente le constan los hechos, el perito si efectivamente le correspondió hacer el peritaje. Entonces, finalmente todo lo que va a la destreza, la expertise que tiene el perito, entonces todo eso se va a vincular en una audiencia de esa magnitud. Muy bien. Muy bien, pues Angélica, licenciada Germán Rodríguez Aranda, pues el tiempo nos come. Desafortunadamente esperamos poder tener la oportunidad nuevamente en las siguientes semanas, en los siguientes meses, conforme vaya avanzando más, porque ya está muy avanzado y estamos a menos de un año de que entre ya, de que deba entrar en su totalidad. Le agradecemos mucho su presencia esta mañana en Criptón Televisión y bueno, pues estamos abiertos y atentos a todo lo que se genere con este nuevo sistema, Angélica. Pues muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y recordarles realmente que el sistema lo somos todos, porque yo creo que en este sentido, tanto ustedes como medios de comunicación son los que ustedes van a vigilar el actuar de esos servidores públicos que actuarán en el nuevo sistema. Y el ciudadano en sí, de que tenga la oportunidad de que no quedarse callado, de que en un momento dado vaya confiando poco a poco en las autoridades. Una última cuestión, ¿en este momento hay alguna plataforma en donde los ciudadanos pueden acudir, entrar para informarse y conocer de este nuevo sistema? Del sistema, de hecho incluso lo que hacemos nosotros son manejar lo de los spots, nosotros tenemos información que con todo gusto les podemos proporcionar, manejamos lo que son los boletines y por supuesto si tienen el gusto de capacitarse, por supuesto pueden entrar a la CETEC Federal en donde pueden capacitarse de acuerdo al perfil que tengan, que puede ser policial, pericial o incluso abogados en general, en donde pueden participar y de conocer efectivamente las puertas de la oficina están abiertas y con todo gusto nosotros podemos informarles. Gracias licenciada. Gracias a ustedes, de verdad. Pues vamos a una pequeña pausa y regresamos a Cripton Televisión, todavía tenemos mucho más. Contáctanos. En Facebook. Cripton Periódico Digital. En Twitter. Arroba Cripton Punto MX. No Más Extorsiones es la nueva aplicación para teléfonos inteligentes desarrollada por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Es una herramienta gratuita, sencilla y eficaz para evitar ser víctima de los extorsionadores. Alimentada con una base de datos de 100.000 números telefónicos registrados ante el Consejo, la aplicación alerta cuando recibes una llamada de estos números para no contestar. De igual forma, en caso de recibir una llamada de un nuevo número, podrás sumarlo a la base de datos y denunciarlo ante el Consejo. Así es como los ciudadanos, le cerramos espacio a la delincuencia y evitamos sorpresas para no ser víctimas de este delito. Porque somos ciudadanos trabajando por, con y para ciudadanos. Gracias. 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 Pues continuamos amigos y amigas de San Luis Potosí de en su programa Rincón de en su programa Cripton Televisión en esta ocasión le estamos transmitiendo angélica desde el jardín de eventos del Rincón Huasteco. Así ES está localizado aquí en Capitán Caldera casi esquina con Amado Nervo. Con Amado Nervo. Sí. Un muy bonito lugar, un lugar muy amplio para todos sus eventos y bueno, pues ojalá que tengan la oportunidad algún día de pasar por aquí a conocerlo y considerarlo, por supuesto para bodas, quince años cumpleaños. Fíjate que es un jardín bastante agradable y ahorita estamos bajo techo, o sea que podamos hacer uso de las dos áreas y recordé en el momento que llegué que yo vine ya aquí a un evento y realmente está muy agradable caben muchas mesas, muchas personas está muy cómoda la ubicación está fácil de llegar y bueno no hay problema de estacionamiento en realidad hay facilidad de estacionamiento también así es que le agradecemos mucho al ingeniero Taurino Galván que nos hace favor de invitarnos de tenernos esta mañana por aquí como sus invitados y bueno, también comentar Angélica que estamos precisamente esta mañana pues en sustitución de nuestro amigo y jefe querido Enrique Hernández Enrique Hernández y que se nos fue a mi tierra se nos fue a Guadalajara tenía por ahí un asunto particular pero bueno, por supuesto dejó sinceros saludos y bueno, ya estará con nosotros la próxima semana así es y pues nada más antes de entrar en temas de nutrición con la doctora Mercado y nada más comentar comentar rápidamente pues dos temas importantes para San Luis Potosí uno que nos ahora sí que nos pegó a todos este fin de semana y fue el tema de las intensas lluvias del frío del caos que provocó en la ciudad y bueno, pues ojalá que este cuando menos se aminore un poquito no sea tan intenso ni tan violento como ocurrió el fin de semana fíjate José Luis que realmente es preocupante que con un día de lluvia bueno, claro fue una lluvia bastante fuerte la del viernes y no se diga la de la madrugada para amanecer el sábado pero realmente hubo una movilización de servicios de emergencia hubo vías cerradas realmente hubo un caos tremendo en las redes sociales muchos usuarios estaban avisando a los demás automovilistas por dónde evitar pasar cuáles serían las vías alternas la Dirección de Seguridad Pública Municipal también estuvo muy atento dando indicaciones a través de las redes sociales pero realmente me preocupa el caos en que se convierte nuestra ciudad y volvemos a lo mismo un mal drenaje realmente es una problemática vial muy severa José Luis Sí, una mala infraestructura urbana me parece yo para la atención para el tema de lluvias y también una pues desafortunadamente hay que decirlo también una pobre cultura de nosotros como ciudadanos definitivamente en materia de basura de todo esto y también siento yo que pues hace falta ponerle una mayor atención a estos puntos que ya sabemos que en San Luis Potosí son nuestros este picos de botella en cada vez que llueve me refiero al puente Pemex que estrangula la ciudad la diagonal así es vamos y ya no se va a poder hacer nada con eso que se construya una vía alterna o dos vías alternas aéreas ya no agarren ríos ni nada por el estilo para poder llegar y por otro lado y por otro lado lo que mencionaba el tema de que nosotros como ciudadanos evitemos tirar basura en las calles que esto a final de cuentas va y tapa coladeras y fíjate que no es solamente basura también me encontré de repente iba manejando y me topé con unos ladrillos a mitad de calle me bajé y los quité ladrillos que seguramente fueron arrastrados por las lluvias exactamente eran desechos de construcción así es que nada más orillaron o como como a usted les guste y llegaron las corrientes de agua y se trajeron todo entonces eso también en las noches eran auténticos ladrillos blocks que es le pasas por encima en el carro te perfora el radiador o quien sabe que otras cosas te hace entonces es muy importante que nosotros también como ciudadanos participemos cooperemos por el bien de la ciudad por el bien de nosotros mismos por la comodidad y si es cierto José Luis fíjate que si tú recuerdas nuestras abuelitas en el tiempo de las abuelitas era como muy común ver que todos los días muy temprano en la mañana salían a barrar las calles hoy no José Luis no hoy no está sucediendo eso y de alguna manera tú tienes toda la razón nosotros somos responsables y estamos contribuyendo precisamente a este tipo de desastres ojalá que que las autoridades hagan su parte nosotros hagamos la nuestra y el otro tema importante hoy este día es que hoy toma posesión la sesenta y un legislatura así es del Congreso del Estado de San Luis Potosí que estará integrada por afortunadamente pienso yo nueve mujeres nueve vamos a tener nueve diputadas el resto van a ser hombres todavía no logramos esa paridad que se que se quiere al cincuenta por ciento pero bueno hoy toma posesión una nueva legislatura con la esperanza de que hagan mejor las cosas y abatan el rezago legislativo pero sobre todo que eviten caer en el tema de los dispendios y de los derroches como ha ocurrido tradicionalmente ya es tiempo de que se le ponga un alto a tanto derroche en el Congreso del Estado derroche de recursos públicos porque los diputados están para legislar no para no para otros temas que por ahí manejan como las famosas este la duplicidad de actividades incluso con otras dependencias gubernamentales en donde por ejemplo otorgan apoyos asistenciales y bueno para eso ya hay otras instancias en fin son muchos temas ojalá realmente hagan bien su papel y bueno tenemos entendido por Enrique Hernández Padrón que tendremos por aquí también la presencia de algunos diputados precisamente para que nos hablen de su plan de trabajo legislativo ya estaremos platicando más ampliamente pues Luis Luis Merla nuestro productor nos dice ya entramos con la con la doctora directamente pues la invitamos a pasar doctora por favor de pasar por aquí y bueno recordándoles pues que estamos aquí en el rincón en el jardín de eventos del rincón huasteco aquí en Capitán Caldera casi esquina con Amado Nervo y pues doctora ah bueno y un comentario más de hacer del jardín del rincón huasteco pues que evidentemente es comida huasteca podemos encontrar toda la variedad de comida huasteca y con eso damos entrada esta mañana a propósito de a propósito de hola muy buenos días muy buenos días a todos muchas gracias por la invitación muy buenos días a los cibernautas siempre me equivoco con la palabra es correcto cibernautas cibernautas y amigos de cable de los sistemas de diferentes sistemas de cable de los diferentes municipios doctora que tema tenemos para hoy en el tema de nutrición en el tema de nutrición bueno les trajimos algo que es una opción una sugerencia esto escuchando mucho Angie que dice que hacemos que sería buena opción esta sería bueno el día de hoy les trajimos una opción que yo le llamo universal que lo mismo puede ser un entretiempo una colación de comer que también puede convertirse en puede ser un lunch puede ser la despedida de nuestros alimentos en la noche la merienda cena les trajimos una imagen no es nada complicado son cosas que inclusive podemos tener fácilmente en la casa vamos a requerir de hecho les trajimos ahí la imagen muy sugestiva es una rebanada de pan rebanada de pan integral cualquiera que este tengan que sea de caja le vamos a poner crema de cacahuate o conocida como estamos hablando por supuesto de desayuno podemos hablar de desayuno podemos hablar de que a media mañana podemos hablar que inclusive puede ser tu colación de la tarde o se puede convertir ya la jalas hacia la merienda por ejemplo esta versión que lleva el pan lleva la crema de maní o mantequilla de maní y lleva rodajas de manzana le vamos a espolvorear avena amaranto el cereal que tengamos a la mano en este caso yo elegí la avena si le espolvoreas la avena cruda así como sale del botecito le espolvoreamos unas cuantas hojuelas y ahí está entonces te puede servir como ese entretiempo una merienda la acompañas con una taza de té por ejemplo un vaso de leche si lo quieres complementar más y ya tienes ahí pero en el desayuno también lo puedes integrar o inclusive para un lunch en el caso de los niños de los chavos bueno pues ahí está una muy buena opción es una opción un poquito acercada al gusto también de la población joven que también tenemos que entender que híjole ellos diferencian un poquito el paladar y este muy vistoso ahí la imagen que traemos es muy muy atractiva en este caso yo le puse manzana verde pero puede ser con la manzana que tengas ahí a la mano son unas cuantas rodajas pero ponerle las rodajas de manzana a esa cama de pan con mantequilla con mantequilla de maní así es mira nunca se me hubiera ocurrido como esa combinación pues vamos a probar queda muy 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 buena de hecho les vamos a traer dos tres sugerencias iguales porque a veces son cosas muy rápidas de preparar o sea cortas la rodaja la manzana de volada le pones al pan le pones inclusive es muy vistosa fíjate hasta bueno una mamá me decía que lo hizo para una tuvieron así como con los hijos una pijamada y este y les puso a cada uno dice se lo comieron dice yo hasta dice como que en un momento titubeé si no faltó el que se le salieron los ojos que dijo es esto jafe esa mantequilla de maní como nos atrae a todos verdad a chicos y grandes yo te confieso que yo soy de las que llega con una cuchara y me la como solita dios de mi vida entonces bueno ahí tenemos opciones a pesar de que la mantequilla de maní o crema de cacahuate es muy alta en contenidos de carbohidratos calorías y es muy buena para el transcurso todavía hasta como una colación en la tarde si la podemos jalar hacia la noche porque no nos va a reportar esos energéticos que nos van a tener despiertos en lo más mínimo porque muchas veces confundimos que si algunos son fuente de energía pero recordemos que el dormir también es un ejercicio y requiere energéticos así es si esto es algo que como que estamos más asociados en aquellos alimentos productos que vamos a tomar y nos van a quitar el sueño que no nos van a dejar dormir sin darnos cuenta que para el proceso y efecto del sueño llevamos una cantidad de calorías y carbohidratos a veces mayor a la que utilizamos en el día directamente proporcional sí entonces ahí tenemos una opción les digo la foto está muy la tratamos de de acercar lo más posible y este y muy padre ¿no? porque aparte es rico no es algo que tengas muy sofisticado salir a buscar y hacer todo un preámbulo rápido rapidísimo es una rebanada de pan integral de esta crema de cacahuate y rodajas de manzana y lo coronamos ¿con qué? con la con la avena o puede ser amaranto ah muy bien dice que aquí acabo de ver que es bien fácil de hacer los señores a veces no se aprenden bien rápido las recetas y usted se la aprende eso nos habla bien no en serio es que es muy rápido porque hoy por hoy también tenemos ese requerimiento sabemos que tenemos que comer sano sabemos que tenemos que cuidar nuestra salud pero la verdad también debemos estar conscientes de que el tiempo a veces no es nuestro aliado los estaba yo escuchando ahorita hablando sobre todo este caos que sucedió en la ciudad a través de de la lluvia y que es lo primero que sucede que se nos recortan los horarios sí y sale de más temprano a la escuela porque este quién sabe qué vamos a encontrar entonces siempre si se fijan está habiendo algo algo que nos está demandando tiempo entonces también buscar las opciones rápidas si mi comida rápida se volvió chatarra bueno ahora voy a convertir mi comida rápida en algo saludable por supuesto sí y que es una preocupación de los padres de familia al momento por ejemplo de mandar en la mañana a los hijos a la escuela que son las carreras no hay nadie no existe persona ni familia que no esté a las carreras en la mañana correteando a los hijos uno mismo con sueño etcétera pero también es muy buena opción siento yo por lo que hablaba de de merienda creo que es una muy buena opción de repente para quienes intentamos o queremos bajar de peso y decimos es que no hay que cenar es que la el cena es muy pesado etcétera me parece una muy buena opción por las combinaciones que tienen es una opción completa y aquí cabe mencionar algo generalmente muchas personas cuando asocian ese concepto de bajar de peso lo primero que quieren quitar es la cena error tremendo error o el desayuno se van sobre cualquiera de esas dos dependiendo su rol de vida y de trabajo o sus capacidades pero generalmente dicen quito la cena si quito la cena me voy a dormir y esto me beneficia lo que no saben es que lo único que logramos es que con el paso del tiempo vamos deprimiendo el sistema metabólico y que sucede yo para dormir y esto los invito a que lo hagan normalmente a que horas estamos comiendo a las 3, 3 y media de la tarde pues 4 de la tarde correcto a que hora sería técnicamente una cena 9 de la noche tendría que ser si si no la hacen vamos a hablar 9, 10 de la noche la grande mayoría si no la hacen hasta que horas desayunan bueno en mi caso 10 de la mañana a las 8 de la mañana ¿cuántas horas transfirieron Angie? de la hora que comiste 3 de la tarde 13 horas hasta el día siguiente 10 de la mañana ¿cuántas horas fueron? en mi caso 13 horas estuviste sin tomar alimento tu cuerpo requería alimentos energéticos para dormir y para hacer las funciones nocturnas para arrancar para despertar y no recibió alimento y de todas maneras a las 10 de la mañana ya andabas por toda la ciudad y para arriba y para abajo entonces 13 horas el cuerpo ¿qué dice? si lo escuchamos dice bueno no me ha dado alimento el siguiente alimento que recibe viene para acá lo almacena y almacena muchos líquidos que ese es uno de los grandes problemas con las personas con sobrepeso mucho de lo que cargan no es grasa son líquidos producto de n número de desórdenes pero por ejemplificar ahorita uno entonces son 13 horas ¿qué sucede? cuando Angie me da alimento dice yo me quedo con todo yo almaceno el mayor líquido posible a la hora que comes y te vuelve a repetir eso si por algo no hay alguna situación laboral familiar o algo que nos haga saltarnos la comida y ahí empezó la historia y este hábito es algo que muy comúnmente se lleva o dejo de cenar o no desayuno ¿cuáles deben ser las horas ideales entonces para cada alimento? las horas ideales que es algo que hemos dicho mucho dependiendo la hora que nos despertemos pero vamos a hablar de un rango que el desayuno debe ser entre 7 y media 9 y media más tardar de la mañana nos vamos a la comida la transferimos ya ahorita hablar de una comida una y media que sería lo ideal es muy temprano es muy difícil es muy muy vago ya solo se ven en ciertos ámbitos o lugares normalmente estamos hablando de 2 y media 3 de la tarde por la cuestión mucho que nos rige las escuelas es increíble se tenga o no se tenga hijos se entra a ese rol por algunas razones y la cena vamos a hablar que una merienda puede ser 6 y media 7 de la noche si esa lo que yo meriendo más bien lo traduzco a cena 7 y media hasta 9 de la noche eso sin contar la hora que vayamos a dormir porque es muy importante tomar en cuenta que debe ser hora y media 2 horas el diferencial de irme a dormir lamentablemente ustedes lo saben hay mucho la costumbre de cenar e irse a acostar o si no es que hay quien cena en su cama ya se lleva su platito y ya nada más lo desliza por allá donde puede y se queda ahí es recomendable por ejemplo comerte un puñito de almendras o de viñones antes de dormir o de ay se me fue el otro almendras nueces puede ser arándanos pueden ser pasas pueden ser ciruelas se supone que te dan energía pero sin embargo es la energía que tú dices que también necesitamos para el sueño lo que pasa es que nunca hemos acabado de comprender que nuestro cuerpo pistaches nuestro cuerpo tiene un sistema inteligente a nosotros nos admira ver lo que hace una computadora que le hacemos así y wow aparece la imagen y la tocamos y wow y sale tal o cual este aplicación vemos un edificio inteligente que nos paramos enfrente y abre las puertas en automático con los sensores nuestro cuerpo y todos estos sistemas tan complejos tan sofisticados y que tanta admiración nos causan son el resultado de la copia de nuestro cuerpo nosotros tenemos un sistema inteligente entonces si yo le doy la nuez a mi organismo él va a saber por el horario hacia donde va a canalizar toda esa gama de nutrientes de energéticos de calorías etcétera por eso es tan importante por ejemplo cuando recomendamos comer una fruta en algunos de los casos con cáscara como es el caso de la manzana como es el caso de la pera en algunos casos el higo el durazno el higo hay que pelarlo el durazno lo opuesto por mencionar ¿por qué? porque cada uno cumple una función en el caso y pongo un ejemplo del durazno y es un ejemplo que he escuchado tantísimo que muchas mamás dicen es que le quito la pelo el durazno al niño pero se agarra de todas maneras le agarran unos cuadros de arreicos pavorosos la cáscara del durazno tiene todas las fibras y todo lo necesario para la metabolización del fruto si tú lo despojas el fruto se queda huérfano de una parte por eso laxa a un niño o a un adulto fíjense que entonces nuestro cuerpo va haciendo una sintetización reconocimiento y sintetización de todos los alimentos obvio si yo tomo ciertos alimentos con cierta carga y cierta inclinación hacia darme una fuerte explosiva un disparo de energéticos obvio me van a tener desperto en la noche si es el caso si no simplemente van a cumplir la función como vuelvo a repetir el sueño el proceso de dormir requiere toda una gama de energéticos de ahí viene que mucha gente que se va a cenar pobremente que cena en exceso o pobremente se despierta pero que está paliadísimo eso te iba a preguntar para las personas que tienen problema de conciliar el sueño que recomiendas Diana que tipo de alimento que tipo de de alimento normalmente hay que ver el porqué de la falta de sueño esto si quiero recalcar algo si es muy importante que si una persona lo vive así muy frecuentemente frecuente o forma parte ya de su estilo de vida si se ponga en manos de un profesional y ver que es lo que está pasando a veces es una falta de alimentos a veces es un exceso de alimentos a veces es un mal hábito tan simples algunos de ellos si puede ser un mal proceso digestivo que no le deja conciliar el sueño puede ser un exceso de presiones de tensión de estrés no bien canalizado pueden ser varios factores el que nos arrebaten horas de sueño si hay personas que el simple hecho de desvelarse viendo ciertos programas de televisión les altera el sistema dan disparos de adrenalina y esto ya no los deja dormir fíjate nada más que cosa los tés son muy recomendables después de las comidas en el caso de la cena merienda sería muy recomendable un té hoy por hoy ya los hay en los centros comerciales pues hacer combinaciones el más sencillo es el de manzanilla con menta la mente es muy relajante es fabulosa para la noche té de mente es digestivo y es un relajante un inductor del sueño y si encuentran té de cerezas es el rey por excel mente y cerezas serían el rey por excelencia de los de los de los tradicionales de sobrecito o lo mejor es buscarla en tiempos naturistas lo mejor es buscarlo pero si no no tienes la oportunidad o la suerte de encontrarlo puedes buscar la opción en sobrecito y después esto estamos haciendo una sugerencia una de tantas las abuelas usan mucho la flor del naranjo todo este tipo el azar pero si hay algo más allá de por eso digo es muy importante ponerse en manos de un especialista y ver qué es lo que me está no es qué es lo que me va a dar sueño sino qué es lo que me está generando que se me quite el sueño porque normalmente nuestro cuerpo después de las 8 de la noche empieza a ser una sustancia hormonal que es la melatonina por eso a ciertas horas nos empieza ¿y qué es la melatonina? es una sustancia que produce nuestro cuerpo de carácter hormonal así como los endorfinicos para darnos energía la melatonina es la inductora por el de nuestro cuerpo del sueño cuando esta tiene ciertas deficiencias de producción obviamente se nos empieza a ir el sueño tenemos sueños ligeros sueños atropellados por eso hay que analizar tu falta de sueño en lo particular a qué se debe por eso es muy importante quiero hacer hincapié porque muchas veces dicen esto es excelente para dormir sí pero de nada me sirve si yo sigo con el mismo mal hábito finalmente sigo golpeando a mi organismo sí como dices puede ser incluso hay personas que duermen un par de horas nada más y eso también es un trastorno y descansan dicen descansan su cerebro ya está programado a esto pero mínimo debemos dormir de 7 a 8 horas recordemos que el segundo alimento más importante de cualquier ser vivo es el sueño así es es nuestro segundo alimento más importante acabo de leer que justamente el mejor sueño es el que inicia de las 10 de la noche a las 6 de la mañana aproximadamente no es lo mismo que dormir de las 12 de la noche a las 8 de la mañana que finalmente son las mismas horas dicen que no es lo mismo hay gente que se desvela mucho y dice bueno compenso mis 8 horas las corro nada más no todo tiene una razón de ser inclusive el velo de la noche la oscuridad de la noche tiene un propósito todo cumple un cómo y un por qué lo que pasa es que a los seres humanos nos encanta mover las cosas o sea ya sabemos y nos encanta hacer la travesura incluso hay gente que sobre todo los jóvenes que se echan hasta 10 12 horas durmiendo que también es terrible si es muy importante saber que cuando dormimos por eso necesitamos tantos energéticos por eso necesitamos cierta cantidad de nutrientes porque cuando nosotros dormimos salen esas enzimas que son como obreros en el cuerpo a repararlo a rehabilitarlo si en muchos aspectos de hecho en Asia en todos los países Japón todos ellos tienen mucho presente la conciencia de que dormir es una medicina es una curación del cuerpo del alma y del espíritu entonces si es muy importante cuántas veces inclusive un fuertísima gripa un fuertísimo resfriado una taza de té una buena comida y reposo sin antibiótico y miren que yo soy médico pero es este sí porque esto es muy importante con ese simple hecho se puede recuperar perfectamente pero que sucede hoy el ritmo de trabajo que tenemos nos obliga a no faltar y vengan todos los antibióticos que sean de hecho la organización mundial de la salud hace algunos años atrás mandó boletines a todo el mundo a todo el gremio médico de no recetar ya indiscriminadamente tanto antibiótico porque la verdad lo único que se hace es desarrollar una inmunidad que el día que verdaderamente se requiere un antibiótico ya el cuerpo ya no lo reconoce entonces veamos que podemos buscar muchas opciones a través de y aprovechar la inteligencia de nuestro cuerpo las bondades y poder ir tratándolo en función a lo que se se nos vaya dando obvio teniendo un buen diagnóstico como es el caso esta pregunta del sueño porque el sueño a muchas personas se les retira por diferentes diferentes circunstancias a veces hay personas que empiezan a agarrar el hábito de meterse a los medios digitales a todo el face y todo esto hasta muy tarde obviamente vamos moviendo el reloj biológico del sueño ahí yo lo moví no me está pasando algo no tengo una afección de salud para que se me retire el sueño recordemos que la falta de sueño también es como la temperatura la fiebre son indicadores la fiebre no es una enfermedad sino es el indicador de que algo está pasando en nuestro cuerpo la falta de sueño la falta de apetito el exceso de apetito el exceso de sueño son indicadores de que algo no está bien en nuestro cuerpo está mala dieta está malas horas de sueño está hay algo claro muy bien doctora pues Angélica el tiempo se nos termina nada más que nos recuerde los teléfonos dirección donde la podamos contactar que me recuerde que tengo que comer no por favor ya tienes tu página web todavía no está quedando bien padre eso sí les prometo que no los vamos a defraudar 444-829-4218 ahí nos tienen a sus órdenes y estamos ahorita momentáneamente en la página del face doctora de analaura m.canela ahí estamos cualquier pregunta cualquier duda sugerencia de algún tema momentáneamente ahorita es allí y ya vamos a a este ¿cómo se llama? a sacar la página y este pues la recomendación ojalá puedan hacer la prueba de esta sugerencia que es fácil es práctica y es económica lo haremos ¿verdad compañero? claro que sí Angélica como siempre muy atinados tus comentarios Diana muchísimas gracias de verdad muy buena información muy buenos tips y vas a ver que lo vamos a hacer por supuesto que sí pero yo ya nos vemos José Luis así es ya nos vamos a agradecerles a los amigos de Cripton Televisión y de los diferentes sistemas de televisión por cable su presencia su acompañamiento también a nombre de nuestro amigo y director Enrique Hernández Padrón que esta mañana pues no pudo estar con nosotros pero les dejó un gran saludo les agradecemos mucho los esperamos el próximo lunes Angélica claro que sí hasta el lunes buen día esto fue Cripton TV la realidad como es no más extorsiones es la nueva aplicación para teléfonos inteligentes desarrollada por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México es una herramienta gratuita sencilla y eficaz para evitar ser víctima de los extorsionadores alimentada con una base de datos de 100 mil números telefónicos registrados ante el consejo la aplicación alerta cuando recibes una llamada de estos números para no contestar de igual forma en caso de recibir una llamada de un nuevo número podrás sumarlo a la base de datos y denunciarlo ante el consejo así es como los ciudadanos les cerramos espacio a la delincuencia y evitamos sorpresas para no ser víctimas de este delito porque somos ciudadanos trabajando por con y para ciudadanos